Bueno, es un gran gusto Marcos tenerte del otro lado no es como tener cafecito por medio, sería mejor pero en esta nueva condición de presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tenerte cerquita por conversar lo siento realmente como, además de interés periodístico, como un privilegio y yo me imagino, la verdad que antes de entrar a los temas de fondo, me imagino lo que vos estás viviendo para cualquier ciudadano es un privilegio algo así y me atrevo a suponer que para un ciudadano uruguayo, miembro de una de las minorías religiosas, aunque vos no seas religioso que acaba de ostentar el máximo cargo de la institución representativa ante el gobierno, ante la sociedad civil de la colectividad judía del Uruguay ahora estar en ese puesto en una institución que a mí me inspira especial respeto me parece que es muy muy fuerte ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, es así como decís la verdad es que me sorprendió la reacción de la gente de la colectividad porque lo tomaron casi como un asunto personal digamos las expresiones eran un poco te transmitían eso como que cada uno lo sintió como suyo lo cual es muy importante no solo en la colectividad en realidad obviamente la máxima expresión fue en la colectividad pero la verdad que también me sorprendió de mucha gente incluso gente que hacía muchos años que no la veía y que no tenía un contacto telefónico lo buscó y me hizo llegar su sentimiento incluso alguna gente que fue al acto de asunción que también no lo esperaba pero bueno realmente fue muy todo eso fue muy emotivo y como que estuvo bueno porque esto a priori uno sabía que era un desafío complejo y bueno todo eso de alguna manera es como que cargó las pilas para para un buen rato así que estés muy bien muy bien muy contento Qué lindo yo escribí en la editorial de la semana pasada como recordarás en el portal Semana Vibrio High lo publiqué también Semana Vibrio por supuesto yo pensaba en nuestros mayores digamos los tuyos llegados del judaísmo sefaradí pero también mis abuelos llegados de Polonia un uruguayo judío ya nacido en Uruguay por cierto en una institución así que representa la ciudadanía uruguaya toda no es electa por la ciudadanía pero a través de la asamblea nacional de hecho sí nuestros mayores y de hecho en Uruguay todos bajaron de los barcos en algún momento ¿no? ¿qué dirían hoy si ven a un uruguayo judío presidiendo por un año y después como directivo otros cuatro años de la institución nacional de derechos humanos y defensoria del pueblo? y bueno yo pienso que si 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 la actual generación lo tomo así de esa manera me imagino los anteriores que no están y a veces en estos momentos así que son de alguna manera que marcan un antes y un después en la vida te acordás de los que no están y que te hubiera gustado que estuvieran viviendo este momento también ¿no? pero me imagino que sí que para ellos también sería extraordinario realmente creo que ha sido un logro y yo recalco que el logro este no es solo personal ¿no? eh el comité central israelita en representación de toda la comunidad ha sido este durante su larga vida una institución seria institución independiente de verdad independiente lo he dicho ya en algún lado este escrupulosamente apartidaria este haciendo un trabajo serio este y no solo para sí misma sino abierto al resto porque así fue como yo hice mi carrera digamos en estos temas de derechos humanos o sea un comité central que me me impulsó a relacionarme con otras minorías este se hizo un trabajo este en el cual obviamente yo puse mucho de mí pero tenía atrás al comité central claro eso es muy importante realmente vos decís mi carrera y tenés una trayectoria sobre la que ya he escrito en este campo eh llegar a la institución nacional de derechos humanos y defensoría del pueblo es realmente un corolario especial eh o quizás en este camino hay hitos que para vos fueron más significativos todavía no, no es un corolario especial es un corolario especial porque hay hay todo una un este una trayectoria digamos que fue desde de un principio de esas de esos vínculos que teníamos del comité central con el mundo afro y con otras minorías este fue hubo varios hitos ¿no? la coordinadora de apoyo a Durban después la coordinadora de lucha por el racismo después la comisión honoraria es decir fueron cosas que de alguna manera fue como un creyendo institucional en el cual la institución nacional de derechos humanos es de por sí un logro importante este para la sociedad en general pero para los que ya estábamos de alguna manera organizados y trabajando juntos era una puerta que se abría una puerta muy importante que se abría así que sí en realidad sí es un corolario ahora estamos mencionando minorías hablando de ese término de minorías en Uruguay que un país libre democrático como Uruguay tiene un sindicato especial pero digamos mucho más abierto ¿verdad? hay lugares en los que ser minoría es un serio problema ahora ¿sabes qué? en Israel bueno vos conocés bien el tema cada tanto surge la polémica sobre el papel que desempeña la Suprema Corte de Justicia si está bien su composición o no si juzga demasiado en qué tiene que intervenir y en qué no y en el marco de esa política polémica siempre hay quienes aparece alguien que dice que tiene que ser más representativo de todos los sectores de la ciudadanía ya hay suficientes conservadores suficientes religiosos todo así ¿no? y yo me pregunto si te parece que la Institución Nacional de Derechos Humanos o sea dos partes de esta pregunta tiene necesariamente que representar distintos sectores de la ciudadanía si existe algo así más allá del tema partidario político y la segunda parte sería preguntar ¿qué sentís que tú como miembro de la colectividad judía más allá del hecho que fuiste presidente del Comité Central traes contigo ese input especial que puedes tener por ese trasfondo no solo como ciudadano uruguayo sino uruguayo judío de una minoría y que ha estado al frente del Comité Central? Mirá o sea cuando uno habla de minorías hay que entender que en realidad en la sociedad esto lo describió muy bien Michel Foucault en el libro Microfísica del Poder si mal lo recuerdo el cual explica cómo en realidad hay distintos tipos de poderes que se entrecruzan por ejemplo el poder de un simple burócrata al cual vos vas a hacer un trámite y te lo hace o no te lo hace de repente de acuerdo a si le gustó tu cara o no claro y cómo se levantó ese día ¿entendés? entonces desde ese o el poder que tiene un docente con respecto a sus alumnos ¿está? o sea que no es solamente las minorías étnicas o religiosas o discapacitados o de condición sexual diferente etcétera etcétera no solamente se trata de eso sino que se trata de las pequeñas cosas que pueden pasar en cualquier parte digamos de la relación entre el ciudadano y el Estado entonces la institución nacional mira todo eso la defensividad del pueblo es todo eso es decir si tú por ejemplo nos está pasando nos lo contaron los directores salientes hay determinadas cosas que el derecho que el BPS el Banco de Provisión Social tiene que atender y hay gente que entiende que no se las está atendiendo cualquiera de nosotros que alguna vez entró al BPS sabe que uno entrará a un monstruo burocrático en el cual realmente te sentís perdido apenas traspasás la entrada entonces hay gente con determinados problemas con discapacidades que realmente se siente perdida y que las cosas no le salen y entonces viene la defensoría del pueblo a pedir ayuda de alguna cosa así que este tema digamos es un tema muy amplio en donde hay muchos elementos que se entrecruzan en donde vos de repente en un lugar tenés un poder y en otro no lo tenés claro lo escribe Michel Foucault entonces este de alguna manera hay que atender toda esa toda esa diversidad de cosas que es muy compleja evidentemente y que realmente si uno mira ahora que estoy conociendo área por área de la institución nos vamos a contar de la complejidad que hay y que es sumamente interesante ¿no? y con respecto a la segunda parte de la pregunta indudablemente que la sensibilidad que nos da ser una minoría de alguna manera contra una historia de persecución como la que tenemos nosotros bueno nos da una sensibilidad que nos permite este ponernos en el lugar del otro cuando le pasa a otro claro aclaremos perdón la interrupción historia de persecución a nivel histórico mundial no en Uruguay por supuesto no no pero histórico mundial pero también digamos en Uruguay hay bolsones de antisemitismo por supuesto entonces digo no está la historia está lo que pasa a nivel mundial está también lo que nos pasa a nosotros este el tema digamos todo toda la esa cosa digamos de de discusión sobre el sionismo y sobre Israel es para nosotros una persecución este y entonces y sumado a esa experiencia temprana digamos en la cual pude este compartir con otras minorías bueno si hay una sensibilidad que creo que que es especial y que la tengo que este traslucir en mi tarea y el tema me parece que al presidir la institución ahora y luego ser uno de sus directivos un uruguayo judío que por definición como das a entender ahora ¿verdad? puede ser o tiene mayor sensibilidad por el tema por ejemplo el antisemitismo de hecho se está aportando vos podés aportar a una concientización que haga bien a la ciudadanía uruguaya toda porque los odios no son malos solo para el sector al que están dirigidos me acuerdo una vez creo que fue en un aniversario del asesinato de David Frem de bendita memoria en una en un acto especial una actividad especial en el parlamento Pipe Stein fue uno de los oradores y dijo una película una presentación que él hizo así como el racismo no es problema solo de los afrodescendientes el antisemitismo no puede ser visto solo como un problema de los judíos sino de la sociedad toda en ese sentido te parece que podés aportar al país en general y tus compañeros en la directiva sienten eso también o no sé si ese tema surge entre ustedes en forma explícita mira todavía no todavía no porque estamos corriendo digamos tratando de absorber todo lo que lo que está en la institución nacional y este y a su vez empezando a mirar hacia adelante cómo seguimos entonces la verdad que hay temas que todavía no pudimos tener una conversación así digamos de este tipo pero yo siento que que es un buen equipo que estamos formando tengo esa impresión hasta ahora y supongo que estos temas van a estar arriba de la mesa es decir hay otras hay otros con otras sensibilidades hay colegas que tienen más sensibilidad por el tema de salud mental por ejemplo que es un tema acá en Uruguay complicado otros están más cercanos al tema de discapacidad que también es otro gran tema de Uruguay y así que bueno creo que se van a ir sumando experiencias positivas yo creo que eso justamente es muy bueno yo antes hablaba digamos de si acaso es bueno que haya representantes entre comillas extraoficiales de diferentes grupos pero eso se puede traducir también en los cinco directivos cada uno con una sensibilidad especial por otro tema que es un tema en el país eso aportará a una predisposición no es la palabra pero sí una buena disposición a estar atento a cómo solucionar los problemas ¿verdad? Sin duda sin duda sí eso suma yo siempre digo a mis colegas que esas experiencias de diversidad que yo viví me enseñaron muchísimo uno aprende mucho cuando empieza a conocer de adentro el problema del otro porque si no no te das mucha cuenta cuál es cuál es el problema que sufren los discapacitados es muy específico y muy fuerte también o bueno estamos empezando a conocer el tema de lo que está pasando en el área de salud mental y bueno hay problemas muy importantes que resolver así que sí está bueno que haya diversidad de sensibilidades sería por supuesto muy simplista pedirte que me digas Marcos uno dos tres cuáles son los problemas principales con los que hay que lidiar pero aparte la institución también o sea si bien tiene derecho a ir en forma sorpresiva ¿verdad? las instituciones saber revisar evaluar en gran medida también ustedes reaccionan ¿verdad? planteamientos que se les hace más que nada en la parte de Defensoría del Pueblo pero sí te preguntaría aunque quizás es otro planteamiento del mismo punto en este momento ustedes cinco ¿tienen claro ya cuáles serían los primeros temas aparte de terminar de conocerse entre ustedes que los ocuparían en los próximos tiempos? Hay temas que ya venían por ejemplo la búsqueda desaparecido es un tema que venía se venía trabajando claro eso te quería preguntar aparte eso continúa tal cual después hay algunos temas que se estaban empezando a trabajar muy recientemente y que esos son temas de abordaje a fondo en el futuro inmediato que es el tema de violencia de género este que te decía el salud mental el de discapacidad y también tema relacionado con tercera edad no sé si te acordás que en pandemia acá tuvimos un impacto muy fuerte cuando se destapó la cantidad increíble de residenciales en condiciones funestas que existen en todo el país una cantidad increíble o sea realmente no podíamos creer lo que estamos viendo y que no era solo cuestión de presupuestos es que no lo sé porque digamos cualquiera pone un residencial digamos este fuera de la ley y tiene una clientela digamos que prácticamente como si fuera un depósito de viejos ¿no? este que los atienden en forma lamentable entonces ese es un problema emergente que tenemos que atender este y después está otro tema que si se estaba trabajando pero con un determinado perfil y se había logrado un logro limitado que es el tema de la descentralización vos conoces bien acá como es el país el el conté video este y después el resto parece que hubiéramos un país gigante pero no no es gigante el país pero no se llega este y entonces este bueno ese es un tema que vamos a encarar también con mucho interés lograr llegar a todos los rincones del país yo te quería plantear aparte el tema de los desaparecidos aparte de lo justo de que cada familia que no tiene cerca a su ser querido pueda en algún momento llegar a llorarlo en una tumba o al menos a saber exactamente qué pasó ¿te parece que es importante también desde un punto de vista político porque si bien estamos lejos bueno no tan lejos en realidad pero ya varias décadas después de la dictadura el retorno a la democracia queda esa herida de fondo y y de hecho no se puede terminar de volver a a cómo es de dar vuelta a la página y no no evidentemente nosotros lo que claro sabemos que estas cosas son nadie puede decir me voy a olvidar de esto es imposible entonces lo mínimo de los mínimos es que aparezca aparezca la información se sepa si es que están enterrados donde están como vos decís poderlo poder tener una tumba donde llorarnos creo que eso es un tema que es un debe hasta que no se no se consigan los resultados va a seguir ahí no hay manera de no se puede plantar delante de un familia de ese es algo totalmente imposible así que eso sigue con las dificultades del caso la información hubiera bien entrecortada pero pero bueno pero pequeños avances hay ese trabajo va a continuar y además eso depende aún depende en gran medida de la buena voluntad me cuesta atribuirles algo de bueno a los que mataron torturaron y no dijeron después de aquellos que tendrían que decir dónde dónde están o sea claro ese es un tema se hace en base a información que alguien da claro claro hay pequeños fragmentos de información que se van procesando y sobre esa base se hace una búsqueda con arqueólogos el tipo de arqueólogos este y y bueno ese es un trabajo hormiga como quien dice pero que se está haciendo día por día o sea es un trabajo continuo yo tendría me conocés 25 me puse acá el reloj para no fallar entonces para terminar eh te planteas ahora qué tiene que pasar en los próximos cinco años para que ustedes puedan decir hicimos bien el trabajo eh bueno uno tiene algunas aspiraciones en mejorar todo eso todos esos temas pero en mejorarlos en forma realmente que se note yo siempre pongo el ejemplo violencia de género no es que los gobiernos de los últimos 20 25 años no hayan hecho nada hicieron mucho pero no dieron en la técnica entonces bueno nos gustaría realmente aportar como para que haya un cambio de verdad que se note este y lo mismo con los otros temas ¿no? con el tema salud mental con el tema de este capacidad y todos los otros el tema racismo y discriminación que también quedó un poco para atrás o sea los consejos pasados lo tenían como un tema medio relegado este también eso lo queremos por el lugar que les corresponde así que bueno nada lo que pretendemos es que realmente este nuestro trabajo se note y que la la población de Uruguay sienta que hay una institución que realmente los los atiende a todos y que logra resultados y permitime si un último comentario hace unos días la fiscalía nuevamente no sé el término no se acusó pero dijo que ese ex docente de física ¿verdad? en secundaria que negó el holocausto bastante patética ¿no? en las redes que debe retractarse en las redes ir a visitar el museo del holocausto preguntarle a Rita Vinocure a Shanda Reista en qué les parece ese tema pero desde la institución nacional de derechos humanos ¿qué aporte puede haber? ahora habrá al parecer hay una intención ya hablé con Conrado Rodríguez del partido Colorado de presentar un proyecto de ley que determine que negar el holocausto es un delito que debe ser penado desde la institución ¿cuál sería la posición? Mirá eso no lo hemos hablado todavía pero pienso que va a ser de apoyo a esa idea porque es una idea que además el país digamos ya sobre el final del gobierno pasado se había asociado a la definición en ese motivo de la ira de la alianza internacional de recuerdo del holocausto ahí está y eso implica digamos está dentro de esa definición que negar el holocausto es el semitismo así que yo pienso que están las condiciones dadas para que ese paso se dé adelante y creo que la institución no va a apoyar no le hemos hablado es un tema que no se presentó todavía pero estoy seguro que va a haber tendrán mil temas para tratar Marcos Israel hasta hace poquito presidente del comité central israelita ahora honrándonos a todos los judíos uruguayos me permito decir presidente de la institución nacional de derechos humanos y de la institución del pueblo mil gracias por esta entrevista por tu tiempo y mucho éxito a ti y a los otros cuatro miembros de la nueva directiva de la institución muchas gracias gracias Ana a las órdenes cualquier cosa muy bien gracias